He oído hablar de un niño que a la tierra gozo vino a traer Y quiero a ti cantarte esta canción En que es así subir y bajar, las notas cruyen sin cesar Y el que a respirar cantó Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya Una pareja llegó a Belén, buscando el volar para su bebé Porque tú estabas por nacer Mas nos sintió así que en un becero que se nace Dios, su Hijo único, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Gracias.